En México hemos acumulado ya 2.143 casos desde el inicio de la epidemia el 27 de febrero y tenemos desafortunadamente ya 94 personas que han perdido la vida. Estas personas, como lo veremos en las siguientes diapositivas, continúan siendo personas que tienen características ya sea por la edad o por alguna enfermedad que les hacen más susceptibles a complicarse. En términos de la distribución geográfica, seguimos teniendo el predominio en las zonas metropolitanas, en particular la del Valle de México, donde confluye la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México y la región metropolitana de Guadalajara. Aquí se ve la distribución, la Ciudad de México sigue y muy probablemente seguirá siendo la zona donde existe la mayor cantidad de casos. Esto tiene que ver con la cantidad de población. Como hemos dicho, en la zona metropolitana del Valle de México está casi una cuarta parte de la población del país. La siguiente. Cuando lo vemos con respecto a el tamaño de la población, es decir, los casos por cada 100 mil habitantes, que es la tasa de incidencia acumulada, vemos que la Ciudad de México tiene un claro predominio con 6.21 casos de enfermedad COVID por cada 100 mil habitantes. La siguiente.